¡Hola a todos amigos y amigas! Bienvenidos a una edición más de La Casa del Petirrojo. Regresamos amigos, regresamos con una reseña, una reseña especial, como todas las reseñas que hemos hecho en este canal. Sin embargo, esta reseña en particular la quise hacer desde hace mucho tiempo, pero me enfrenté con una problemática que el archivo de este EP, les voy a presentar, lo extravié y solamente encontré unos tracks. Sin embargo, un amigo con el que tengo una amistad ya de hace algún tiempo, que es el administrador del blog Templo Metalero, le comenté si tenía este material, él de la manera muy amable y usando su ingenio, entonces me consiguió este material de nueva cuenta para poder escucharlo, para darle otra checada y para poder presentárselos a ustedes. Y se trata nada más y nada menos que del material, del único material, el único EP que sacó esta agrupación, que lleva el nombre de In The Image Of. Y su material se titula Understanding The Reflection, algo así como Entendiendo El Reflejo. El género que viene manejando la agrupación es una mezcla de Doom Metal, de música clásica, a veces un tanto atmosférica. Es una combinación bastante peculiar, pero muy, muy, muy efectiva. Me atrevería a decir, sin temor a equivocarme, que es una de las agrupaciones con más propuestas que he tenido la suerte de escuchar. Y siento que es una lástima, siento que es una lástima que haya desaparecido de esa manera en el ambiente, porque realmente tienen mucho potencial, tienen muchas ideas, tienen muchas influencias muy buenas, y prueba de eso es este material. El material consta de 7 tracks, 7 tracks de una duración variable, pero en total nos dan aproximadamente 35 minutos, algo así. No he hecho realmente bien la cuenta, pero yo creo que es un tiempo bastante decente, bastante prometedor, y muy bueno, muy bueno tratándose de un EP de esta calidad. Y en un momento les voy a explicar por qué. Sucede que esta agrupación hizo su material completamente independiente. No tuvieron el apoyo de ninguna disquera, de ningún tipo de influencia externa, todo fue netamente de ellos. Surgió de ellos, nació de ellos y técnicamente fue auspiciado por ellos. Entonces, eso técnicamente lo convierte en una obra pidedigna del talento que tiene esta gente, y también del empeño que tenía dentro del proyecto, y también que plasmaron dentro de su obra. El EP abre con el tema Angel Etude. Angel Etude que tiene una introducción con una atmósfera un poco pesada, un poco oscura, y que después es interrumpida por las notas de un piano, ejecutando una melodía asombrosa y hermosa, y de fondo se escucha una ligera llovizna. Un track netamente hermoso, ambiental, impresionante. La melodía, el sentido que tiene de la música clásica, es perceptible desde el comienzo. Desde que escuchamos este track, nos da una ligera introducción de qué es lo que viene más adelante. Después de esto, viene el tema The Battlefield, que francamente es uno de mis favoritos. Tiene una introducción ligera con la guitarra, tiene algunas distorsiones, la melodía se maneja en un ritmo muy lento, una voz varonil interpretando vocales limpias, que me recuerda un poco al vocalista de Catatonia, así como también una voz femenina, que hace introducción sobre unas notas de piano, al mismo tiempo que la guitarra está sonando, y el ritmo sigue su ritmo lento, y te va llevando como que de la mano a una cierta melodía, un poco misteriosa, un poco oscura, pero que te mantiene siempre como al filo del asiento, porque no sabes realmente qué esperarte dentro de este track. Tiene momentos muy padres, en los que el track evoluciona, como que ligeramente va cambiando de ritmo, hay una parte muy importante en el track, en la cual como que todo cae en silencio, y solamente se escucha una guitarra eléctrica, y después de ahí se suelta la batería, obviamente dentro de un ritmo muy doom metal, con guitarras eléctricas, con piano, y después de ahí una culminación técnicamente atmosférica, increíble, de mis tracks favoritos de este EP. Le sigue a Song of Forloten, Innocence, una melodía limpia, un tanto progresiva, con voces limpias, con voces claras, una vez más esta interacción entre la voz masculina y la voz femenina, intercalándose de una manera increíble, el track que va evolucionando, que va cambiando de ritmo, una instrumentación ya como por el intermedio, que te va guiando a parámetros completamente un poco diferentes, de como habíamos empezado el track, una musicalización preciosa, muy emotiva, muy evocadora, increíble este track. De ahí pasamos a In The Image Of. In The Image Of, que en lo personal es un tema que todavía no me convence mucho, porque tiene una introducción como que un tanto pesada, oscura, después de ahí, la introducción del piano, te lleva a una melodía dulce, que después es irrumpida por unos guitarrazos, y la voz masculina en esta ocasión raspando su voz, haciendo como una especie de guturales, que me suenan un poco como al Black Depresivo, y después retorna otra vez a la melodía con el piano. Entonces sí es un poco complicada para mí de entender, pero no le resta belleza. De hecho, está tan bien ejecutada que necesitas prestarle mucha atención a la instrumentación y te darás cuenta del profesionalismo que tienen ellos como músicos y de la interacción que lograron como agrupación. Después le sigue Understanding The Reflection, que creo que es como que el tema más heavy tiene una introducción una vez más lenta, muy slow tempo, un tanto atmosférica, después de ahí se siente como que el cierto groove en la guitarra, para después entrar la batería, la voz rasposa, varonil, alternando también con la voz femenina, y también el mismo varón ejecutando voces limpias. Entonces es un tema bastante progresivo, muy cambiante. Igual de la misma manera tiene una culminación bastante melódica, bastante evocadora. Se percibe mucho esa introducción de los pianos. Es un tema bastante completo y un tanto complejo también hasta cierto punto de entender, pero bastante hermoso y vistoso. Después le sigue el track It's Finished, que técnicamente vendría a dar como que el cierre del material, el cual es una pieza instrumental con guitarra, con piano, con sintetizador me parece, y algunas grabaciones que se escuchan de fondo, como una cierta voz en off, parece que son extraídas como de alguna película o algo por el estilo. Y a grandes rasgos así termina el EP. Sin embargo, hay un bonus track, un bonus track que no tiene título. Sin embargo, cuando comienzas a escucharlo y le prestas mucha atención, te das cuenta que son las notas que veníamos escuchando en el primer track, Angel Etude. Pero en esta ocasión son interpretadas por la voz femenina, que técnicamente nos da a entender que esta canción tenía letra. Y esto le da un cierre hermoso al álbum, porque te deja esa sensación de que estás escuchando algo muy clásico, algo muy melódico, bastante vistoso y artístico. Yo creo que esta sería una clara descripción de este material. Un trabajo netamente artístico, increíblemente trabajado, y yo creo que no es para cualquiera, no es para cualquier tipo de público. Tiene tintes de doom metal, tiene tintes de gótico, por ratos llega a sonar un poco como a una especie de metal alternativo. O sea, realmente la mezcla es bastante curiosa, pero muy efectiva. Desde mi punto de vista es muy, muy, muy efectiva. Si les gusta el trabajo de agrupaciones como por ejemplo Catatonia, Anatema o inclusive como My Dying Bride, yo creo que de verdad les va a gustar muchísimo y lo van a disfrutar mucho. In The Image Of y su material Understanding The Reflection. Yo creo que a este álbum, bueno a este EP, yo creo que le voy a dar una calificación de 8.5. 8.5 está bastante bien, tiene ciertas fallas un poco en cuanto a la manera en cómo fueron, digamos, armados los tracks, porque sí se siente un poco que es como una especie de metal progresivo, y quizás en algunos momentos como que se llega a sentir que lo metieron con calzador, sobre todo en este track In The Image Of, que todavía no me termina de cuajar, digamos, pero realmente en general el material es buenísimo, lo van a disfrutar muchísimo, de verdad, ampliamente recomendable. Y bueno, creo que vamos a dar por terminada esta reseña, porque técnicamente es una reseña express, resulta que acabo de llegar del trabajo, encontré la casa sola y entonces aproveché para grabar este video, así que vamos a darle fin a la reseña. Sin antes, agradecer a todos los que se suscriben, a todos los que dan like, a todos los que nos dejan comentarios, a todos los que comparten el video, y pues a toda la gente que está participando dentro de esto, de verdad, no tienen ni idea cuánto, cuánto me motiva su apoyo, de verdad, muchas, muchas gracias. Y bueno, nos estamos viendo en la próxima, damas y caballeros, muchísimas gracias por su apoyo, se despide de ustedes su amigo Víctor Cárebel, no sin antes recordarles, ¡CADRACE!